Al caminar y al hablar Que en cada gesto que haga Debían a ti, Dios corrígeme Si llevo a fallar Porque sé que nada soy sin ti No quiero ser en el mundo alguien más Me he convencido que a tu lado soy especial En tu camino he conocido la verdad Dios inigualable eres tú Reflejate en mí Que vean tu amor y misericordia Envuélveme en tu gloria Reflejate en mí Oh Dios salvador Que sientan tu paz al escuchar mi voz Reflejate en mí Al caminar y al hablar Que en cada gesto que haga Debían a ti, Dios corrígeme Si llego a fallar Porque sé que nada soy sin ti No quiero ser en el mundo alguien más No, te he convencido que a tu lado soy especial En tu camino he conocido la verdad Dios inigualable eres tú Reflejate en mí Que vean tu amor y misericordia Envuélveme en tu gloria Reflejate en mí Oh Dios salvador Oh Dios salvador Que sientan tu paz al escuchar mi voz Reflejate en mí Que vean tu amor y misericordia Envuélveme en tu gloria Reflejate en tu gloria Reflejate en mí Oh Dios salvador Oh Dios salvador Que sientan tu paz al escuchar mi voz Reflejate en mí Reflejate en mí Oh Dios salvador Reflejate en mí Oh Dios salvador Oh Dios salvador Oh Dios salvador Oh Dios salvador Reflejate en mí Oh Dios salvador Reflejate en mí Oh Dios salvador Oh Dios salvador Reflejate en mí Oh Dios amado, que sienta tu paz al escuchar mi voz Reflejate en mí, que vean tu amor y misericordia Envuélveme en tu gloria Reflejate en mí, oh Dios salvador Que sienta tu paz al escuchar mi voz Reflejate en mí, oh 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 Reflejate en mí, oh oh Reflejate en mí, oh oh Reflejate en mí, oh 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 yeah Oh 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 Reflejate en mí, oh 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 oh